Hoy día miércoles 2 de diciembre vamos a realizar una clase de matemática. Nuestro objetivo es resolver los problemas de matemática con una variedad de representaciones concretas y pictóricas. Ese es nuestro objetivo de la clase de hoy, resolver problemas. ¿Ya? Vamos a partir haciendo algunas preguntas. Vamos a comenzar con la Antonella. A ver Antonella, prenda su micrófono. Antonella, ¿qué entiendes tú por resolver un problema? ¿Cómo lo entiendes tú, resolver un problema? A ver si encontró algo más. No, eso quería saber. Antonella, ¿qué entiendes tú por resolver un problema? Dar una solución. Exacto. Dar una solución a un problema. ¿Cierto? Dar una solución a un problema. Muy bien, muy bien. Cierra tu micrófono Antonella, gracias. Sebastián, pregunto para ti. Sebastián. Dígame, profesor. ¿Tú sabes cómo se resuelve un problema? ¿De qué? ¿De matemática? Sí. A ver, ¿cómo podríamos realizar la resolución de un problema matemático? Sumando, restando. Sumando, restando las tablas. Ya. O sea, haciendo un cálculo. ¿Cierto? Haciendo un cálculo matemático. Sí. Que podría ser una suma, una resta, una multiplicación. Muy bien, Sebastián. Cierra tu micrófono. Muchas gracias. De nada. Araceli. Araceli. Sí, profe. ¿Tú me podrías dar un ejemplo de algún problema matemático así simple, así uno que se te ocurra? ¿Me podrías dar un ejemplo? ¿De un problema? ¿De un problema? Dase, fardazo. Ya. Lo que me estás dando es un cálculo. Pero una situación. ¿Cuál podría ser una situación problema? Una que se te ocurra. ¿No? No, no sé. Ya, no importa. Una situación cualquiera, no sé, pues. Yo tenía, por decir algo, 15 calugas y me comí seis. ¿Cuántas me quedan? Podría ser, ¿cierto? Algo así. Bueno, les voy a mostrar un PPT, entonces, para que entremos de lleno a lo que es la resolución de problemas. Y ustedes me van a ayudar a resolverlos. ¿Estamos? Lo vamos a hacer entre todos. Así que muy atentos al siguiente PPT. Ahí lo tenemos Lo vamos a agrandar Para que lo puedan ver con más claridad ¿Celeste, se ve la pantalla? Super, gracias Celeste Ya chicos, entonces vamos a partir Recordando nuestro objetivo ¿Cierto? Que es resolver problemas matemáticos Con una variedad de representaciones concretas y pictóricas Eso vamos a hacer, resolver problemas matemáticos Pero antes de resolver un problema Vamos a ver los pasos ¿Quiere su micrófono, por favor? Antes de resolver un problema Vamos a ver algunos pasos que debemos seguir Como primero, ¿cierto? Un problema matemático se resuelve de igual forma que en la vida En la vida real, ¿cierto? Un problema matemático Nos... Nos... Quiere decir que tenemos que buscar una solución Igual que en la vida Igual que en la vida Los problemas siempre tienen una solución Y en matemáticas también El primer paso que tienen que hacer ustedes Antes de hacer un problema Es leer bien el problema Leerlo muy bien Para que lo puedan comprender ¿Ya? Tienen que reconocer los datos que nos entregan Y anotarlos Los datos numéricos ¿Ya? Esos datos se anotan Y luego, ¿cierto? Que ya tienen comprendido el problema Tienen que identificar ¿Qué operación matemática hay que realizar Para poder responder? ¿Será una suma? ¿Será una resta? ¿Será una multiplicación? ¿Ya? Y finalmente tienen que escribir la respuesta Que da solución al problema Luego de hacer el cálculo con ese número Pueden dar una respuesta A lo que se está preguntando De acuerdo al problema ¿Ya? Entonces Primero leerlo bien Identificar los datos numéricos Anotarlos Luego ver ¿Qué operación matemática tengo que hacer? Y finalmente escribir la respuesta ¿Ya? De esa forma Ustedes van a poder resolver Un problema matemático Ahora Le vamos a preguntar a la mía Para que nos ayude Y todos muy atentos Los pueden ir copiando en su cuaderno ¿Ya? También la mami Les puede tomar fotos A la diapositiva Que está en pantalla Para que así los tengan Y los puedan después ir copiando En su cuaderno A ver A ver Mía Ayúdame a resolver Mía Tienes que leer Lo que dice este niño Allí Léelo Querido El primero día Lea lo que dice ahí Puedes Veinticinco No No dice puede No dice puede Dice Lee bien Puse Veinticinco Fichas Eso Puse veinticinco Fichas Y que dice la niña Y yo Pongo Estas Estas Entonces Aquí tenemos un dato numérico ¿Cierto? Si ¿Ya? Pero aquí no hay dato numérico Entonces ¿Cómo sé yo Cuántos pone la niña? Cuatro ¿Cómo supiste que era cuatro? Por las fichas Porque contaste Las fichas ¿Cierto? Ya Y si Él dice que tiene veinticinco Y ella dice que pone Estas cuatro Y acá En la respuesta Dice ¿Cuántas fichas hay? Sí ¿Qué ejercicio matemático Habrá que hacer? Eh Sumarlo Sumarlo Entonces En esta línea de puntos Que está acá Habría que poner El número Veinticinco Veinticinco Luego tenemos El más Y aquí se pone ¿Qué número? El cuatro El cuatro ¿Y cuál sería El resultado De este ejercicio? Veinticinco Más cuatro Veintinueve 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 días Le corresponde A la Valentina Siga tu micrófono Mía Ahora le corresponde A la Valentina Vamos Valentina Lee lo que dice acá Puso Veintinueve 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 Fichas Ya Alague Uno Una Entonces Aquí sí tenemos Número Te fija Y acá también Tenemos número Entonces, ese 19 habría que ponerlo aquí, en la línea de puntos. Ahora dice, ahora hay, no hay número, fichas. ¿Qué ejercicio matemático tendría que hacerse, Valentina, para encontrar el total de fichas? ¿Sumar? Sumar. ¿Y qué voy a sumar? ¿Qué número? 19 más 1. ¿Y cuánto me da eso? 20. 20. Entonces, aquí ya tenemos el ejercicio matemático, 19 más 1 es igual a 20. Y ahora podemos responder arriba. ¿Qué número pondríamos arriba, entonces? Ahora hay... 20 fichas. 20 fichas. Mira qué fácil. ¿Te gustó? Sí. Ya. Vayan copiándolo en su cuaderno, o vayan tomándole fotos a la diapositiva y después las van haciendo en el cuaderno. ¿Ya? Seguimos. Ahora le corresponde a la Celeste. A ver, Celeste, prenda su micrófono. ¿Ya sí, Tiana? Ya, lea lo que dice acá. Puse... Puse 27 fichas. Ya. Luego... Agrego una. Agrego una. Una. Ahora hay no sé cuántas fichas. ¿Qué ejercicio matemático tendré que hacer para sacar el total de fichas? Sumas. Sumas. Aquí tenemos el signo de suma, ¿ve? Entonces, ¿qué número iría aquí, Celeste? 28. Aquí, aquí, mira. Mira el cursor. ¿Qué número? 27. 27 más... ¿Qué número iría acá? 1. 1. 27 más 1 es igual a... 28. 28. Entonces, ahora podemos responder arriba. Ahora hay... 28 fichas. 28 fichas. Muy bien, Celeste, te felicito. ¿Está fácil? Sí. Súper bien. Apaga tu micrófono, Celeste. Ahora le va a corresponder a Maximiliano. Maxi, léeme lo que dice acá. Tengo estas fichas. Ya, y el otro niño dice... Y yo tengo estas. Y de acá... Las... Las juntamos todas y ahora tenemos... Fichas. No sabemos todavía el número, ¿cierto? ¿Qué ejercicio matemático habrá que hacer si este dice que tiene esas fichas y él dice que tiene esas fichas? ¿Cuántas...? ¿Qué ejercicio matemático habrá que hacer? Sumar. Sumar. Aquí tenemos el signo de la suma. Ahora, como aquí no hay número y aquí tampoco, ¿qué tenemos que hacer para poner un número acá? Juntar. Juntar. Cuéntelas. Cuéntelas. ¿Nueve? Conmigo. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Entonces, ¿el número que va acá, Maximiliano, sería...? El diez. El diez. Más. ¿Cuántas tiene este otro niño? Cuéntalas conmigo. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. A ver, cuenta conmigo. Una. Siete. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Entonces, ¿qué número va acá? El diecisiete. El siete. El siete. ¿Qué número va aquí? El siete. Aquí, 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 mira. El diez. El diez más acá. Siete. Siete. Y diez más siete. ¿A cuánto es igual? Diecisiete. Ya. A diecisiete. Ya hicimos el cálculo. Ahora podemos responder acá arriba. Las juntamos todas y ahora tenemos... Diecisiete. Diecisiete, ¿qué? Fichas. Fichas. Muy bien. ¿Te das cuenta que no aparecieron números, pero descubrimos qué números iban? Luego los sumamos y podemos llegar a la solución de cuántas fichas hay en total. Muy bien, Maximiliano. ¿Lo entendió? Sí. Pasamos al siguiente. Cierra tu micrófono, Maxi. Vamos con Alonso. Alonso. ¿Sí? Hagamos este juntos. ¿Qué dice la niña? Tengo veintiún... Veintiún tazos. Veintiún tazos. Veintiún tazos, ¿cierto? Veintiún tazos. Y el niño dice... Tengo estos tazos. Tengo estos tazos. No hay números. Espérate. Y la pregunta dice... ¿Ahora? Ahora si nos juntamos los tazos, ¿tenemos? Tenemos, pero no lo sabemos todavía porque tenemos que hacer el cálculo. Ya, Alonso. ¿Qué número tendré que poner aquí? Ah, ¿qué ejercicio matemático tengo que hacer si juntamos todos los tazos? Veintisiete más. Tenemos que hacer... ¿Pero el ejercicio matemático es una? Es suma. Su... Suma. Suma, ¿cierto? Suma. Ahí tenemos el signo de suma. Entonces, ¿qué número irá en esta línea? Veintiún. Veintiún. Más... ¿Qué número irá en esta otra línea? Seis. Seis. ¿Cómo supiste que era seis? Contando los tazos. Contando los tazos que está mostrando el niño, ¿te fijas? Entonces sería... Veintiún más seis es igual a cuánto? Veintisiete. Veintisiete. ¿Te fijas que ya hicimos el cálculo matemático? Ahora respondemos la pregunta. Ahora que juntamos los tazos, tenemos... Veintisiete tazos. Veintisiete tazos. Muy bien, te felicito. Excelente. Siguiente ejercicio. Le va a tocar a Isaac. Vamos, Isaac. Prenda su micrófono. Sí, tía. Mira, vamos a hacer este problema. Tú lo vas a leer, yo te voy a ayudar. Y vamos a descubrir qué operación matemática vamos a realizar para resolverlo. Si vamos a hacer una suma o una resta. ¿Estamos? Léalo. Uno, María infla dos globos... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Doce globos para una fiesta de cumpleaños, pero... Ya, alto, alto. Alto. María infla doce globos para una fiesta de cumpleaños. Siga. Pero aún le faltan cinco globos. Por infla que debe hacer para saber el total de globos que debe inflar. Yo lo voy a leer para que tú lo comprendas mejor. María tiene doce globos para una fiesta de cumpleaños. Doce. Pero aún le faltan cinco por inflar. ¿Qué debe hacer para saber el total de globos que debe inflar? Isaac, ¿debe hacer una suma o debe hacer una resta? Suma. Una suma. Entonces ustedes van a pintar este casillero que dice suma. ¿Y qué número va a sumar, Isaac, acá en el ejercicio? Doce y cinco. Doce más... Cinco. ¿Y qué resultado le daría? Doce más cinco. Isaac, ¿cuánto da doce más cinco? Diecisiete. Diecisiete, muy bien. Bien, ¿entendió los problemas? ¿Lo entendió? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Ok. Ya. Entonces... Muchas gracias, Isaac. De nada, profe. Ya. Belén, hagamos el siguiente problema. También hay que identificar si hay que hacer una suma o una resta. El ejercicio. A ver, Belén. Léeme el problema. Sí, tía. Sí, tía. Lea. Este. Verónica lee una noche siete páginas de un libro. Al otro día lee doce páginas que debe hacer para saber el total de páginas que leen los dos páginas. Yo lo voy a leer de nuevo, mira. Verónica lee una noche siete páginas de un libro. Al otro día lee doce páginas. ¿Qué debe hacer para saber el total de páginas que lee los dos días? ¿Qué ejercicio matemático...? ¿Qué dice? Belén, Belén, poneme atención. ¿Qué ejercicio matemático debe hacer Verónica para saber el total de páginas que lee los dos días? ¿Tendrá que sumar o tendrá que restar? Belén. ¿Qué ejercicio matemático? Si un día lee siete páginas y al otro día lee doce. Y quiero saber el total de páginas en los dos días. ¿Qué debe hacer? ¿Sumar o restar, Belén? ¿Quien? Chicos de los que están en la sala, ¿quién puede responder? Yo sé. Yo sé. Veinte. Sebastián, Sebastián, contesta tú. ¿Tiene que sumar o tiene que restar? Tiene que sumar porque restar es quitar. Correcto, muy bien. ¿Y qué tiene que sumar, Sebastián? Tiene que sumar... ¿Qué número? Las páginas que había leído. ¿Qué número serían? 19. No, pero ¿qué número son los que tiene que sumar? 7 y 2. ¿Más? ¿7 más? 7 más serían... 7 más. El otro número, ¿cuál sería? 7 más 12. 7 más 12 es 19. Ya, y el resultado sería 19. Muy bien, Sebastián, muy bien. Muchas gracias. Chicos, hemos llegado al último ejercicio de hoy. Quiero hacer las últimas preguntas antes de pasarles al ticket de salida. ¿Ya? A ver, Antonella. ¿Cómo se pueden resolver los problemas matemáticos entonces? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder resolverlos? Leerlos. Leerlos, muy bien. ¿Y luego? Y luego sumar. Claro, luego ver, ¿cierto? Los números, las cantidades. Ver qué me están preguntando y ahí decidir si tengo que sumar o tengo que restar, ¿cierto? Porque no todos los problemas, porque no todos los problemas se resuelven con una suma. También hay problemas que se resuelven con restas, otros que se resuelven con multiplicaciones. Entonces, tengo que leerlos bien, ver los números que tengo y ver la pregunta. La pregunta es muy importante entenderla y luego decidir si voy a sumar o voy a restar o voy a multiplicar. ¿Ya? En este caso hemos hecho puros de suma, pero en el ticket vienen unos de resta. Así que tienen que poner mucha atención en eso. Después, Antonella, ¿qué tengo que hacer cuando ya tengo los números? ¿Qué tengo que hacer con los números? El resultado. Buscar el resultado, ¿cierto? Hacer, buscar el resultado ya sea sumando o restando. Muy bien. Y después, Antonella, ¿qué ya tengo el resultado de número? ¿Qué tengo que hacer? La última parte, responder la pregunta. Muy bien, hija, muy bien. Después que ya tengo los números, que los he sumado o que los he restado, luego con ese dato, con esa información, con ese cálculo, yo respondo mi pregunta. Muy bien. Gracias, Antonella. Sebastián, cierra tu micrófono, Antonella. Sí, profe. ¿Qué es lo más difícil para resolver un problema, Sebastián? El... Voy a usar... La comunicación. ¿Cómo? Buscar la operación. Buscar la operación. Buscar la operación, ya. Fíjate que para eso hay palabras claves, ¿ya? Por ejemplo, para saber la operación que yo voy a utilizar, hay que leerlo varias veces. Y ahí voy a encontrar las palabras claves que me van a indicar a mí si voy a tener que sumar o voy a tener que restar, ¿ya? Si tengo cierta cantidad y agrego cuántos tengo en total, esa palabra total es súper importante. La palabra agregar, o si me dicen voy a quitar, también es una palabra clave, quitar. Ahí me indica que voy a tener que restar, ¿cierto? Entonces, tengo que leerlo muy bien para descubrir las palabras claves y ahí poder decidir si voy a sumar o voy a restar. Muchas gracias, Sebastián. Muy bien. Gracias. Ya. Cierra tu micrófono, Sebastián, porque se escucha todo. Ahora les voy a mostrar el ticket de salida, que son ejercicios, ¿cierto? De problemas. Ya no tienen dibujitos, así es que van a tener que leerlo muy bien. Me van a ayudar a hacer también, pero todavía nos queda un poquito de tiempo. A ver, le voy a pedir a la Araceli que me ayude para que tenga un tiempo para hacer su ticket. Bien, Araceli, lee lo que dice acá. ¿Cecilia? ¿Araceli? Ya, Mía entonces. Mía, Lea. Mía. Sí, profesora. Lea mi corazón acá. Cecilia. Cecilia tiene 10 animales. No. Más que. No, no, 10 animales. Dice. Laminas. Laminas, láminas, ¿cierto? Cecilia tiene 10 láminas. ¿Qué más? Más que Antonio. Niña, Antonio, si Antonio tiene 85 láminas, ¿cuántas láminas tiene Cecilia? Eso. Cecilia tiene 10 láminas más que Antonio. Más. Si Antonio tiene 85, ¿cuántas láminas tiene Cecilia? Pensemos. ¿Habrá que sumar o habrá que restar? Sumar. Sumar. ¿Y qué números vamos a sumar? El 10 y... El 10 y 85. Muy bien. 10, entonces, más 85. ¿Y cuánto me daría eso? Eh... 85 más 10. 85. ¿96? 85 más 10. ¿96? ¿96? 90 y sin... 5. 5. 95. Entonces, con ese dato, 95, podemos responder acá donde dice respuesta. Cecilia tiene 95 láminas. Muy bien. ¿Se entendió? Sí, tía. Súper. Ese es el primer ticket de salida. Este es... O sea, el ticket es uno solo. Estaba dividido en dos fotos. En el segundo problema... ¡No, no! ¿Qué? Va a disculpar, es que se me cortó. Ya. Valentina, ayúdame con el siguiente. Valentina. Sí, profesora. Leamos el segundo problema que va en el ticket. La... La mamá de Juan compró en la referia un ramito de perejil en 80... ¿80 pesos? ¿80 pesos? ¿80 pesos? ¿Le dieron de vuelta 20 pesos con...? Pregunta, ¿con cuánto...? ¿Cuánto dinero pagó? Pagó. La leo yo ahora, me dice. La mamá de Juan compró en la feria un ramito de perejil en 80 pesos. Le dieron devuelto 20 pesos. Pregunta, ¿cuánto dinero... ¿Con cuánto dinero pagó? ¿Con cuánto dinero pagó? ¿Qué ejercicio matemático habrá que hacer allí? A ver, Valentina. ¿Será una suma o será una resta? A ver, fíjate bien. Ella compró en la feria un ramito que costó 80, le dieron devuelto 20. ¿Con cuánto dinero pagó? ¿Qué ejercicio matemático, Valentina? Espérate un poquito, vamos a darle tiempo a la Valentina. A ver, Valentina. ¿Qué ejercicio matemático será suma o será resta? ¡Resta! ¿Piensa bien? ¡Suma! Ya, suma. Eso es. ¿Y qué voy a sumar, Valentina? 80 pesos. Más... 20 pesos. ¿Cuánto daría eso? 80 más 20. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto daría eso? No sé. ¿100? 100. 100, ¿cierto? Y con eso ya tenemos para responder. ¿Con cuánto dinero pagó? Entonces, la respuesta sería pagó con 100 pesos. Muy bien. Muy bien. Ya, chicos. Les dejo el otro problema número 3, el de Jimena y sus láminas, para que lo hagan en su cuaderno. Las fotos ya están en su WhatsApp, en el WhatsApp del curso, por supuesto, para que ustedes la contesten y me puedan mandar el ticket de salida. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahora... les voy a dejar de presentar, les voy a dejar de presentar, les voy a pedir que prendan sus cámaras, para que nos podamos despedir de un nuevo día de trabajo. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro, que puedan hacer sus ejercicios bien y luego me mandan una foto. ¿Estamos? ¿Estamos? ¡Sí, profe! Ya, súper bien. Ya, les mando un beso y un abrazo. Un gusto estar de nuevo con ustedes. ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! Recuerden que tienen clase de inglés. Después, a las 4 y media, tienen clase de inglés. ¡No se olviden! ¡Sí, profe! ¡Ya, chao! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Bye, bye! ¡Vamos desconectándose! ¡Chao, profe!